Y obviamente la tarea de trabajar con la Contraloría General de la República también para que pueda integrar esa mirada de valor por dinero, que lo tenemos que hacer todos, todos. Este reglamento nos manda a la escuelita y cuando aprobemos la ley que está en el Congreso iremos a la escuela todos, porque avanzamos hacia la construcción de un sistema de contrataciones con característica totalmente distinta. Carlos Pimentel habló en estos términos al participar como orador principal en un desayuno conversatorio sobre la aplicación del nuevo reglamento de la ley 340-06 organizado por la Unión Nacional de Empresarios. Pimentel dijo que a su salida de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas no habrá casos pendientes de decisión.